...dirección de deportes, que bueno, seguimos con algunas alternativas y propuestas como las veníamos trayendo el año pasado, y algunas incorporaciones de novedades que este año se suman al calendario de los talleres 2014, digamos. La idea es arrancar en este mes de abril, así que bueno, ya a partir del día de mañana, que es primero de abril, vamos a estar poniendo en práctica todas estas propuestas donde los objetivos que se persiguen, poder dar sobre todas las cosas una variabilidad alternativa a toda la comunidad de Salto y tratar de atender no solo a los chicos, sino también a los adultos y a los adultos mayores. Esa un poco es la idea, que quienes no tengan acceso a poder pagar en un club la cuota mensual para poder hacer la actividad, sí tengan la oportunidad de acceder a este tipo de actividades que bueno, enriquecen en todos los sentidos, porque van a estar en contacto con un grupo, siendo de los deportes en conjunto, como así se da, así como también poder conocer y acercarse a otros deportes que quizás no son tan populares como si lo es el fútbol, el volei y demás. Así que bueno, a continuación voy a dar a conocer cuáles son los talleres municipales para que bueno, quienes tengan el interés de comenzar puedan acercarse y hablar con el profesor a cargo y ya he empezado. Bueno, vamos a tener hockey en Arroyo Dulce con la profesora Fernanda Mattioli los martes y jueves de 17-18 horas en el Club Círculo Amigos Unidos de la ciudad, de la localidad de Arroyo. Bueno, hockey vamos a tener con Cardigny Luis María, que bueno, los días y horarios todavía no están confirmados puesto que bueno, tuvimos un pequeño percance con la cancha de Sport que debido a la lluvia del mes de febrero todavía está en arroyo, pero bueno ni bien sepamos los días y horarios confirmados, los vamos a dar a conocer. Jockey en el Club Defensores con Melina Morea y Antonella Morea los lunes y miércoles la categoría infantil de 17-30, 18-30 horas la décima, novena y octava de 18-30, 19-30 horas la categoría séptima, sexta y quinta de 19-30 horas a 20-30 horas en el Polideportivo del Club Defensores de Salta. Jockey en el Club Sport con Juliana Capaldi, Virginia Tobin va a estar también Cintia Monassi y Martín Bolinaga los lunes y miércoles de 19-21 y 15 horas y los martes y jueves de 17-30 a 21-15 horas. Volei en el Club Compañía con Fernando Bastari y Martín Gracia los lunes de 18-20 y 30 horas los martes de 19-22 horas los miércoles de 18-20 y 30 horas jueves de 19-22 horas viernes de 18-22 horas en el Club Compañía General. Volei en Inés Sindal con Romina Valdés los días viernes de 17-19 horas en el gimnasio de la Escuela Número 8 de Inés Sindal. Canotaje vamos a continuar con la profe Antonella Morea esto se va a dar los sábados de 14 a 15 y 15 horas van a tener los chicos y los adultos va a ser el taller los sábados también a continuación de 15 y 15, de 6 y 15 horas esto siempre y cuando el río está en condiciones. Yoga con Silvana Gardinali los lunes, miércoles y viernes de 14-15 horas y los martes y jueves a las 19 horas en el Club Progreso. Ajedrez es otro de los talleres que continúa con el profesor Martín Gracia que se dará los martes de 17 a 17.50 horas y los sábados de 10 a 11.50 horas en la Biblioteca de la Sociedad Argentina. Bueno, las actividades con el taller potente tienen videos de los lunes con el comercio que harían registrado antimicrobial y así el tema del municipio .